Ayer fue denunciado penalmente por usurpación de profesiones el actual Contralor Municipal de Tulum, Carlos Daniel Polcawich, a quien se acusa de ostentarse como ingeniero sin el grado académico correspondiente. Y fue el exdirector de procedimientos de la misma Contraloría Municipal, Milton Trejo, quien interpuso la demanda en la mesa del Ministerio Público del Fuero Común en Tulum. Este día, el presidente de la Asociación de Profesionistas del Noveno Municipio lamentó la situación, mientras que, por su parte, el denunciado aseguró que tal denuncia es improcedente y falsa, pues asegura que concluyó la carrera y su titulación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Valladolid, en Yucatán, aunque agregó que la cédula profesional no la tiene a la mano, ni el título correspondiente. Bueno, en primer lugar, me parece una situación mucho muy grave, porque eso de usurpar la función de una profesión que no tienes, definitivamente, yo creo que eso incluso está penado por la ley. En segundo lugar, esto denota la falta de tino y de atención hacia la ciudadanía, de parte de, especialmente de la presidenta municipal, porque les da oportunidad que se ostenten con títulos que nunca han tenido ni lo han ganado. No es cierto, porque pues yo soy ingeniero del sistema. De hecho, sí, eso no me consta y pues, el que haya escala esa nota, no sé, quien sea, pero sí está mintiendo. Está mintiendo. Sí. El denunciado aseguró que sus actividades como contralor municipal continúan sin ninguna alteración y goza de la confianza de la presidenta municipal, lo mismo que su subdirector, Ramón Camalpech, sobre quien también pesan dos averiguaciones. Gracias.